Vean, ¿cómo le parece? Ahora ya un señor me la compró para la próstata. Sí, señora. Y yo le vendí tres botellas diarias y me pidió una cuarta y se curó de la próstata y se curó de un tumor. Ah, vea pues. Entonces, un tumor que tenía en la espalda. Qué bien. Entonces, eso, aquí viene la gente por mucho, viene más de, no vengo hasta diez botellas diarias. ¿En Santelena en qué lugar viene? ¿A qué lugar es este? ¿Cómo se llama este punto acá? Este es al restaurante de vida. ¿Cómo se llama usted, madre? Luz. Ah, bueno, doña Luz, un gustazo. Acaba de entrar al mundo y revelando mi pueblo, ¿yo? Ah, bueno, gracias. En YouTube, ahí nos veremos. Y ahí va a estar y ahí la verán. Ah, bueno, gracias. Mucho gusto. Y cuando esté, coño, toda la lluvia no le pueden decir, pero sí se le... Ah, bueno. Este es el negocio de doña Luz, en la Galería de Santelena. Ah, bueno.